Además de excesorero del PP, Bárcenas es un canalla y un chorizo. Además de a mí, ¿a alguien le parece que esto no sea propio de un canalla? Pues ya está, un canalla. En términos vulgares, un chorizo. Esto es lo que es, a Dios que le diga. Lo dice el presidente de Murcia, que además defiende la transparencia con la que ha actuado el PP. Mi partido, que es el Partido Popular, ha puesto mecanismos de transparencia. Mi partido ha dado cuantas explicaciones tenía que dar y alguna más. Y en especial, su papel. Aparte es que me ha caído, me cae y me caerá, esto que me dicen los jóvenes, me caerá de maravilla. De maravilla porque cree ha dado la cara como nadie. Yo cuando realmente me descubro ante Mariano de Cospedal, es cuando da la cara como da la cara. Y además explicando lo que tenía que explicar. Y además viene explicado por mucho que alguien quiera después buscar los tres pies o las tres patas. Lo cierto es que Cospedal fue la primera enemiga pública de Bárcenas. Aquí cada uno que aguante su vela. Quien la hace, la paga. Cuando el excesorero todavía conservaba amigos en el partido. He sido una persona inquieta, eso que se llama ahora y que está tan de moda, un emprendedor. Ella ya daba esas explicaciones bien dadas de las que habla hoy va al cárcel. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. Pero a partir de este momento, Bárcenas se ha quedado completamente solo. Ocho meses cumple hoy en prisión, ocho meses en los que el Partido Popular ha pasado de no saber nada o no querer saber nada. No tenemos más información, no sabemos nada. A hacer del excesorero el gran enemigo del PP. A mí me parece que Bárcenas es un sinvergüenza como la copa de un pino. Luis Bárcenas, un grande del partido, exsenador, excesorero, ahora solo una mancha negra en el PP. En el momento en que Bárcenas cambió y se convirtió en acusador de Mariano Rajoy y se volvió contra el PP, en ese momento se convirtió en un chorizo para todo el mundo. Es verdad que el Partido Popular hace un ejercicio de desmemoria permanente para olvidarse de quién y qué hizo el señor Bárcenas. Pero parece difícil olvidarle, al menos mientras sigan saliendo informes que le pongan en primer lugar.